6. Las contramedidas de la sabana no funcionarán eternamente. Encuentre una entrada e inutilice las comunicaciones de esa corbeta. En cuanto inutilicemos la corbeta, iniciaremos la fase 2 de la operación gancho. ¡Suscríbete al canal! Holanda Sabana, repetidor enemigo desactivado. Recibido contramedidas detenidas, transfiriendo energía y personal a armamento. Bien, Novo. Llevemos esa bomba desde espacial a bordo. 6, diríjase al hangar. Coronel, vamos al hangar. Novo 5, reúnanse ahí. Afirmativo. Me estoy acercando. Novo 5, ve enter siebie. ¡Suscríbete! 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 ¡Lleven su equipo de asalto al puente! ¡Hay que iniciar el proceso de reportaje de la corbeta con el super transporte manualmente! ¡Sí señor! Cinco, quédese con la bomba. Ya le echa a los curiosos. Será un placer. ¿Has oído, teniente? Voy a quedarme aquí solito. Date prisa, ¿de acuerdo? Hacia el puente y localice los controles de navegación. Tenemos armas y munición si necesitas. ¡Fuego de cobertura! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Sabara o Holland! ¡Supimos daños estructurales importantes! ¡Debemos alejarnos, coronel! Recibido, Sabana. Estamos dentro. Váyanse. ¡Adiós! 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 Aparece el puente, Esparta. Despejemos. Sabana actual, ¿puede oírme? Y la fragata ha caído, Seis. No tiene nada que hacer. Pero ojo, están hasta el cuello y sin cobertura. Pongan esa corneta en marcha y lárguense de ahí. ¡Aquí! ¡Cuidado, gente! ¡Feliz! ¡Oye! ¡Aquí, allá! ¡Aquí! ¡Van! ¡Zen! ¡Buenan! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, teniente! ¡Sitúe la corbeta en ruta de repostaje con el supertransporte! ¡Bien hecho, Noble 6! ¡Gancho iniciado! ¡Corbeta en camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otron! ¡Qué malo! Quizá la suerte exista, de verdad. Cuando quiera ¿De dónde salen todos? ¡Len es mío! ¡Me disparan! ¡Vas a morir! ¡Susparan a los blancos! ¡Qué bueno que llegaste! El enemigo está asuntando a Pelican ¡Susparan a los blancos! ¡Susparan a los blancos! ¡Susparan a los blancos! ¡Gracias! 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 ¡No se muevan! La Samara reventó la puerta. No podemos volver hasta los Saber. Double-6, reúnete contigo. La distancia de la ruta de repostaje con el super transporte Torrenant se reduce. 76 segundos para el... ¡Gracias! Tendrá que ser así. Tengo noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la gravedad. ¿Y las buenas? Esas eran las buenas. A la velocidad actual. 53 segundos para el destino. Ya, ya, ya. Las malas. El temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos tarde o temprano. En marcha 6. Te van a necesitar allá abajo. Escucha. Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo. Diles que lo aprovechen. Diles que lo aprovechen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Aquí control Kilo. Equipos disponibles avancen hacia la torre de Rafan. La evacuación comenzará de inmediato. Recibido. ¿Cuál es el estado de la plataforma de la torre? La torre fue despejada. Movemos a los civiles antes de que cambie. Recibido control. Cuatro cero corto. Compañía Romeo, tenemos informes de pelotones suicidas del COVID. Debe ser una broma. Hay que mantener los ojos. Kilo 2-6, aquí Kilo 4-0. La corbeta del Covenant nos está masacrando. Fuego de protección final 1, peligro cercano. Yo daré la orden, cambio. Recibido, Kilo 4-0. FPF-1 cuando lo ordenen. Disparen FPF-1, cambio. FPF-1, fuego. Sujétense los cascos. Kilo 4-0, informe de FPF. Negativo, 2-6. La corbeta sigue ahí. Recibido, 4-0. FPF-2, fuego. ¡Mierda! ¿Cómo se detiene a esa cosa? ¿Qué es la muerte? ¡Socorro! ¡Es un aliado! ¿Un Spartan? ¿De dónde demonios salió? ¿Qué más da? ¡Ayúdanos! ¡Mátanse! Equipo de evacuación 7 a Kilo 2-6. Torre detrás de nuestra vista. Recibido. Procedan a ayudar a la evacuación. ¡Encantar a la evacuación! ¡Encantar a la evacuación! ¡Vengo disparando! ¡Necesitado un arco, mejor! ¡Encantar a la evacuación! ¡No! ¡Sí! ¡Síguese! ¡Oh! ¿Cómo llegamos hasta la torre? El ascensor de latio baja al puerto de carga, y el puerto de carga lleva a la torre. ¡Oh! ¡Contactos! ¡Es del oeste! ¡Llegaré! Muy bien. Adelante, busquemos ese ascensor. ¡Sí! ¿Qué va a pasar? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Fuego de cobertura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego de cobertura! ¡No puedo recibir otro disparo! ¡Que va fácil! ¡Dilice! ¡Gracias! ¡Fuego de cobertura! ¡¡¡Fuego de cobertura! ¡¡¡¡H ¡Pon a la despejada! ¡Despejado! Tú dices. ¿Por qué demonios tarda tanto? Estamos evacuando a un grupo de civiles en el piso inferior. En cuanto lleguen al puerto de carga les enviaré el ascensor. ¡Naves de descenso! ¡A los patios! ¡Vigilen los flancos! Bien. Todos a cubierto. Estén atentos. Tenemos que defender esta posición. ¡Ros patios, erfadido! ¡ No! ¡Gernando! ¡No! ¡Pon no! ¡Pon no! ¡No! ¡Bien o si! ¡A la derecha! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Menos mal que estás aquí, Teniente! ¡Apusemos ese ascensor y vayamos a la torre! ¡Dime, jugeño! ¡Puerto de Tarda y Torre de Tarda! Si intentas llegar a la torre, es demasiado tarde. La corbeta del puerto espacial arrasó el lugar. El puerto de carga es intransitable a pie, no se puede evacuar desde el tejado Podríamos usar la plataforma de aterrizaje ejecutiva, pero el acceso es complicado Los especialistas de la SCDO están trazando un plan Cualquier refuerzo les vendrá bien